Elon Musk y la NASA irán tras asteroide que vale más que la economía mundial. Además, el telescopio James Webb está listo en el espacio. Y también, China crea un sol artificial. Y este es impresionante. Soy René Baldo. Hola, ¿cómo están? Como siempre, es un gusto saludarlos en un nuevo video. Iniciamos con esta noticia que realmente me da un poco de risa. Seguramente muchos de ustedes ya vieron la película No mires arriba, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, que se encuentra disponible en Netflix. Quien no la ha visto, les doy un resumen bastante corto. Se trata de una sátira cruda de cómo se vive hoy en día los temas que podrían ser científicos contra las personas que son anti-ciencia, las redes sociales, etc. En esta película, un asteroide potencialmente peligroso es descubierto por Jennifer Lawrence. Y en conjunto con Leonardo DiCaprio, pues quieren dar la noticia de que este asteroide va a ser un mataplanetas, que va a acabar con la vida en la Tierra. Y pues bueno, de ahí se deriva toda una serie de acontecimientos. Los magnates del planeta lo ven con otros ojos a este asteroide, ya que quieren aprovechar sus minerales, ya que es muy rico en minerales, que son muy valiosos aquí en la Tierra. Bueno, pues algo muy parecido está ocurriendo y es que el magnate Elon Musk, junto con la NASA, tienen planeado ir tras un asteroide que vale más que la economía mundial. Y estos son los detalles. En 1852 fue descubierto un cuerpo celeste que mide aproximadamente 220 kilómetros de diámetro, lo cual se ha convertido en un objeto de deseo por los científicos y también de varios gobernantes en el mundo, ya que en los últimos años su valor es superior a toda la economía global. El asteroide llamado Psyche 16 tiene unos 370 millones de kilómetros de diámetro y de acuerdo con la información que hay sobre él, tanto por la NASA como SpaceX perteneciente a Elon Musk, planean una misión para poder explorar este astro en este 2022. El objetivo de hacer esta exploración es alcanzar al cuerpo por su alto valor económico, pues según las investigaciones, el asteroide se encuentra inmerso dentro del cinturón de asteroides de Marte y Júpiter, y se menciona que está formado por metales y se piensa que también formó parte de un planeta que no se pudo consolidar. Si se considera que el centro de la Tierra está conformado por metales pesados, la misma lógica aplica para este asteroide, que podría ser el centro de aquel planeta que no llegó a hacerse, por lo que estaría hecho en totalidad de hierro y níquel, y además podría contener platino y oro, metales que hacen muy atractivo a este asteroide. Según la última estimación sobre la economía global, esta ronda entre los 142 billones de dólares. El valor del asteroide Psyche 16 está por encima de toda la economía global, siendo unas 70 mil veces superior. Es por esta razón que se apodó como el asteroide dorado. Y aunque no dan muchos detalles de cómo irán a hacer esta exploración al asteroide, se tiene planeado que logren desarrollarla en este 2022 y posteriormente poder comenzar estos viajes en los años venideros. Parece chiste, parece que es una burla esta película, pero es una realidad. Si no han visto esa película, se las recomiendo. Se llama No mires arriba y si tienes Netflix, pues bueno, ahí está disponible para que la veas. A muchas personas no les gustó, a mí la verdad es que sí me gustó mucho porque sí retrata muy bien lo que se vive hoy en día. Así que si quieres pasarte un rato agradable, te la recomiendo. Y hace un par de días les platicaba que el parasol del telescopio James Webb había logrado colocarse con éxito. Ahora, este telescopio, que es el más avanzado y potente de la historia, está listo para ser usado. El telescopio espacial James Webb completó con éxito la última etapa de su despliegue, desdoblando su último espejo principal y alistándose para comenzar a estudiar cada fase de la historia del cosmos. Los equipos de ingeniería del Space Telescope Science Institute en Baltimore, Maryland, han celebrado este momento. Además, la NASA anuncia en Twitter que el ala final está lista. El telescopio James Webb es demasiado grande para caber en el cono de la nariz de un cohete en su configuración operativa de despegue, por lo que fue transportado plegado como un origami. El despliegue ha sido una tarea compleja y desafiante, el proyecto más abrumador que se haya intentado jamás, esto según la NASA. Bien, pues ya veremos en los próximos meses si comienza a recabar información o en los próximos años. Se promete bastante con este telescopio, quiere descubrir cosas que hasta el momento no habían podido ser vistas en el cosmos, así que eso me emociona mucho y ya tendremos noticias seguramente próximamente. Mientras tanto, en China, hace un par de días se dio la noticia de que habían logrado crear con éxito un sol artificial. Pero esto va más allá y realmente lo que están haciendo es bastante asombroso, así que aquí están todos los detalles. El reactor chino de fusión nuclear llamado sol artificial, esto porque imita el proceso de generación de energía del sol, ha mantenido un circuito turbulento de plasmas sobrecalentando a 120 millones de grados Celsius durante 1.056 segundos, batiendo así su propio récord. Este es un avance bastante importante en la producción de cantidades utilizables de energía a través de una tecnología que cambiará al mundo. El reactor chino de fusión nuclear La energía de fusión a gran escala que busca replicar algunas de las condiciones que convierten a nuestro sol en un reactor de fusión con la potencia suficiente como para calentar todo el sistema solar podría literalmente cambiar para siempre el mundo que conocemos. Si los investigadores son capaces de alcanzar estas condiciones en la Tierra, accederíamos a una fuente de energía con las características ideales, sostenible a nivel productivo, ambiental, abundante y segura. En la actualidad, las centrales nucleares se basan en la energía de fusión, que básicamente es lo contrario a la fusión sobre la cual se sustenta el sol artificial de China. Mientras la fusión nuclear busca separar los átomos de los elementos pesados, los procesos de fusión intentan cohesionar a los átomos de los elementos ligeros, para con esto obtener así átomos de mayor peso. Recientemente, los científicos chinos habían informado un récord de temperatura de 160 millones de grados Celsius, sostenido durante 20 segundos. El récord conseguido en diciembre multiplica el tiempo de permanencia y brinda nuevas esperanzas para un desarrollo real de la energía de fusión nuclear. Esto definitivamente cambiaría al mundo. Muchas personas se confunden cuando escuchan la palabra nuclear y piensan que es algo malo, pero no, todo lo contrario, esto sería algo muy benéfico para nuestro planeta. Si es que logran desarrollarlo con la magnitud que tienen planeado y ya se verá esto con el paso del tiempo. Algunas personas lo comparan con la película de Spider-Man 2 de la primera trilogía, donde sale Tobey Maguire y donde sale el Dr. Pulpo. Bueno, ahí el Dr. Otto Octavius quiere crear algo similar, una fuente de energía similar. Es por ello que lo han comparado en redes sociales. Y sí, bueno, pues más o menos para quien vio la película se puede dar una idea de cómo podrían crear esta energía que sería bastante benéfica para nuestro planeta. Muy bien, de esta manera llegamos al final de un video más, pero no sin antes su gustada sección. René, salúdame. René, dame un corazón. Gracias a la gente que escribe a través de YouTube. Para Marinita, youtuberita, que dice Siempre escuché tu voz y te imaginaba diferente. Saludos, Marinita. Gracias por escribir. También para Carlos Díaz, que dice Hola, René. Gracias por el video. Como siempre, muy bueno. Excelente. Un abrazo desde Colombia. Muchas gracias, parcero. Te envío un gran abrazo. Para Pedro Burnigal, que dice Excelente. Superbulo voz. Muchas gracias. Increíble. Gracias, Pedro. Lo aprecio mucho. También para Beto Armstrong, que dice Blaire, René. Palante como siempre. Feliz Año Nuevo. Muchas gracias, Beto. También Pablo Antonio Giron Ordaz, que dice Saludos cordiales desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Muchísimas. Chiapas, eh. No chapas. Chiapas. Muchísimas gracias. Gabriela Moreno. Saludos. Gus Walker, que dice Como siempre, excelentes videos y con un estilo muy agradable. Saludos, René. Muchas gracias, Gus. Aprecio mucho tu comentario. José Canabal dice Feliz segundo aniversario, René. Un día como hoy publicaste la primera emisión de René Baldo. Que sigan los éxitos y que sean muchos años más, mi bro. Muchísimas gracias, José. Y gracias por las felicitaciones. Exacto. Comenzamos en enero del año 2020. Y vaya, la otra vez estaba viendo ese video. Y comenzaba yo a hablar de una noticia sobre una enfermedad que provenía de China y no teníamos ni idea de lo que se acercaba. Y sí, me hizo recordar y sorprenderme, ¿no? De lo que estaba hablando en aquel video. Muchísimas gracias, José Canabal, por escribir. Y por último, quiero enviarle un saludo a... Dice, regálame un saludo para Valeria Amador que siempre estamos esperando a la noche para ver tus videos. Gracias, Creation Tops. Les envío un gran saludo a ti y a Valeria. Gracias por disfrutar los videos, ya sea en la plataforma que los vean. A través de Atrapados en el Tiempo en Facebook, comparto estos videos. En YouTube, en este canal, René Baldo. En Instagram. Y bueno, también les recuerdo que existe un canal de Telegram que lleva el nombre de Atrapados en el Tiempo, donde ahí les comparto los links de los videos nuevos por si las plataformas no les avisan, aunque tengan la campanita activada. La mayoría de las veces no les avise que hay un video nuevo, así que ahí pueden encontrar siempre la lista de los videos conforme van saliendo. Mi nombre es René Baldo, que tengan un feliz día y nos vemos en la próxima. Bye, bye.